Para obtener resultados más precisos en las búsquedas, utilizaremos las opciones que nos ofrece la búsqueda avanzada. Aquí no le interesa encontrar o buscar información en un idioma en concreto, por ejemplo en castellano, o encontrar información en un formato en concreto, por ejemplo, ficheros PDF, o hacer la búsqueda según una frase, o también hacer la búsqueda según una frase, pero esté obteniendo alguna palabra clave. Para todo ello, utilizaremos las búsquedas avanzadas. ¡Vamos allá! Para hacer búsquedas avanzadas, primeramente iremos al buscador de Google y pondremos en el cuadro de entrada aquella búsqueda que queramos realizar. Por ejemplo, sistemas operativos. Y así haríamos una búsqueda ordinaria. Para hacer una búsqueda avanzada, en la opción de configuración, aquí tenemos la opción de búsqueda avanzada. Hacemos un clic y nos sale la pantalla de Google para hacer búsquedas avanzadas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una búsqueda en cuanto a una frase exacta, pues pondríamos en este cuadro de entrada, en el de esta palabra frase exacta, pondríamos sistemas operativos y le daríamos que hiciera la búsqueda. Fijaros que ahora mismo me ha puesto la frase sistemas operativos entre comillas y me va a devolver los resultados de aquellas búsquedas en las que coincidan que estas dos palabras estén una detrás de otra, sistemas operativos. Vamos a ver más ejemplos. Imaginaros que quiero que sea, que me aparezca el sistema operativo Linux y en este cuadro de entrada podría poner en cualquiera de estas palabras, podría poner Linux y no quiero que me aparezca, por ejemplo, la distribución Ubuntu. Le doy a búsquedas avanzadas y aquí veis que me aparece Linux, la palabra Linux, sistemas operativos entre comillas y la palabra Ubuntu precedida de un guión. Entonces me van a aparecer todas aquellas entradas de sistemas operativos Linux pero que no correspondan con la entrada Ubuntu. Si quisiera dar, hallar más, jugar con más opciones en las búsquedas avanzadas le puedo indicar también en qué idioma quiero que me aparezcan los resultados, por ejemplo, puedo poner que sea en español. Puedo también decirle en qué quiero resultados más actuales, por ejemplo, del último año o del último mes, aquí tengo la opción, voy a dejar que me encuentre, que me da resultados del último año y, bueno, voy a hacer la prueba, búsqueda avanzada, me da esos resultados y podría darle la opción también, añadir la opción también de que el tipo de fichero que me encuentre o la información que me busque sean ficheros de formato PDF. Le doy a búsqueda avanzada y todos los resultados que me devuelve son ficheros PDF. Fijaros que en el cuadro de entradas me ha añadido a la frase anterior me ha añadido file type dos puntos PDF. Además, si quiero utilizar, si quiero que me devuelva información, pero en cuanto a la propiedad intelectual, pues aquellas obras que se puedan utilizar o compartir libremente, pues aquí tendría la opción. Me imagino que ya los resultados serán más más reducidos no me da ningún ningún resultado, pero así es como actuaría con las búsquedas avanzadas en Google. Vamos a utilizar el buscador Yahoo para hacer búsquedas avanzadas. Abrimos el buscador y hacemos una búsqueda sencilla, como siempre. Imaginaos que quiero encontrar información de sistemas operativos. ¿Sí? Y al hacer una búsqueda sencilla, pues me da los resultados que encuentra en Internet. Si quiero hacer búsquedas avanzadas en este navegador, en este buscador, perdón, en Yahoo, tengo aquí en la parte derecha la opción de búsqueda avanzada. Esta es la página para hacer búsquedas avanzadas con el buscador en Yahoo. Tal como hemos hecho la búsqueda, me parece que me muestro los resultados con estas palabras, con sistemas operativos. Si quisiera hacer una búsqueda más estricta, podría poner que en vez de todas estas palabras, en la opción de la frase exacta, poner sistemas operativos. quito la parte de arriba y si quiero que me parezca información, resultados de la información que encuentro en la red de sistemas operativos, pero que no aparezca el sistema operativo Linux, pondría aquí Linux. Entonces, le voy a dar al botón de búsqueda avanzada. Vemos que automáticamente el buscador ha hecho el cambio y me ha puesto en el cuadro de búsqueda, me ha puesto sistemas operativos entre comillas y la palabra Linux antecedida del signo menos y me encuentra información con esas características. Sigo utilizando más opciones de la búsqueda avanzada, por ejemplo, le puedo decir que me enseñe que me haga búsquedas, pero solamente con los resultados de los documentos PDF. Le doy a la opción de botón de búsqueda y todas las opciones que me aparecen son esa información pero que está en formato PDF. Si quisiera, también, en este caso, podría añadir en qué idioma quiero que aparezcan esos resultados. Aquí tengo la opción y también tengo la opción de elegir el país del que se obtendrá dicha información. Tenemos que tener en cuenta que si queremos encontrar información nueva, aquí tenemos la opción de, en el buscador Yahoo, de último mes. Le doy y me aparece la información en el internet del último mes. Siguiendo con más opciones, por ejemplo, imaginaros que quiero encontrar, voy a hacer una nueva búsqueda, quiero encontrar en una página en concreto, por ejemplo, en tecnica.es, quiero encontrar información con respecto al marco de competencias digitales dichcomp. Añado el dominio en el cuadro correspondiente, me puse a tecnica.es, añado la palabra dichcomp y le doy al botón de búsqueda. Entonces, me da los resultados que encuentra de la búsqueda realizada a través de la palabra clave dichcomp en técnica. Me da estas tres opciones. ¡Gracias!